buenas tardes buenos días buenas noches corazones apapachadores seguimos con este apasionante mundo de la astrología cabalística hoy vamos a analizar un poco las características y personalidad de los de aire aire perdón libra libra signo cardinal de aire es el yot de ese elemento y el vaf de los signos cardinales y como tal la puerta de entrada de las fuerzas mentales que han de transformar en profundidad la vida puesto que el elemento aire corresponde a ideas pensamiento razón lógica llegando a este punto la persona se da cuenta de que su empeño personal esa obra suya que tanto adoró en el ciclo anterior necesita ser compartida con los demás para que adquiera magnitud y relevancia ya dijimos anteriormente que el elemento aire está regido por vina de modo que este séfira ejerce su prerrogativa restrictiva en la etapa anterior la de piscis se trataba de renunciar a un deseo para realizar otro deseo aquí se trata de realizar los deseos en bloque para que el propósito sea compatible con el propósito de los demás ese sacrificio permite la colaboración con el otro con la sociedad el socio el cónyuge libra es el signo que rige el matrimonio y ello nos da una idea de qué debe ser el matrimonio no es un signo sentimental como pueda serlo los de agua cáncer escorpio y piscis sino un signo que libera fuerzas racionales indicando que el matrimonio no es una empresa sentimental sino una asociación racional de dos personas complementarias para realizar un proyecto común que ninguno de ellos podría realizar por separado libras significa pues el comienzo de una vida basada en la razón y no en los sentimientos y los nacidos bajo ese signo serán gentes empeñadas en unir lo complementario organizando asociaciones confederaciones sindicatos o agencias matrimoniales los aspectos planetarios disonantes sobre libra pueden generar cierta ciertas dificultades a la hora de unir en las relaciones sociales matrimoniales o en otra clase de integraciones del individuo a la sociedad pudiendo hacer de él de un modo u otro un marginado el exceso de planetas en este signo puede impulsar a la persona a unirse a los demás tan exageradamente que puede militar en un partido de derechas y de izquierdas al mismo tiempo figurar en un sindicato obrero y en una patronal defendiendo ideas contrarias a horas distintas en libra las ideas no están aún formadas como no lo están en cáncer los sentimientos ni en aries el designio a realizar como todos los signos cardinales o signos yot en este signo las fuerzas mentales se encuentran en el estadio de las emanaciones y es en este vaso mercado vasto mercado que el individuo elige la idea a desarrollar de ahí que pueda ser de derechas y de izquierdas a la vez sin contradecir su profunda verdad en el proceso creativo como el zodíaco constituido libra está regido por nexa venus y pertenece al mundo cabalístico de formación acuario acuario signo fijo de aire el g de su elemento y el baf de los signos fijos representa el estadio de interiorización de las ideas del pensamiento realizando las mismas funciones que leo respecto al elemento fuego y que escorpio respecto al agua en acuario el pensamiento ha penetrado en el interior de la persona y ha arrojado de ella la ley sentimental hasta entonces vigente para instaurar la ley de la mente ya no ve las cosas como el resto de la humanidad desde su interior contempla las analogías universales y es capaz de expresar en un dominio lo que es verdad en otro plano muy distinto de ahí que el acuario no sea el inventor el descubridor el que traduce una ley universal a un esquema particular al llegar a acuario se puede contemplar ya la armonía de los mundos la unidad del universo pero la humanidad no ha alcanzado aún la altura del ideal de este signo y el puro acuario es un ejemplar raro los sentimientos no han sido aún vencidos y así vemos que los poderes mentales que interioriza este signo sirven a menudo para justificar estados emocionales que deberían haber educado y que de esta forma aparecen como lógicos y el tipo pasa por un avanzado entre comillas un moderno entre comillas un sin prejuicios entre comillas cuando no es más que un listillo que sabe justificar a sus propios ojos sus instintos primarios los que captan las vibraciones superiores del signo son las columnas de la obra divina los que llevan las leyes del cielo a la tierra los aspectos planetarios disonantes sobre acuario pueden perturbar la asimilación del pensamiento y en el plano filosófico el individuo puede cometer errores de interpretación no asimilando correctamente el pensamiento expresado en la vida mundana puede no ser claro o malinterpretar las palabras y las ideas de sus interlocutores y no interpretar a las leyes según su espíritu un excesivo número de planetas en acuario promueve la abstracción la falta de calor humano lo impersonal genera al tecnócrata para el que no cuenta el factor humano al planificar en el proceso creativo acuario está regido por hot en el zodíaco constituido su regente es saturno los astrólogos modernos tras el descubrimiento de urano le han atribuido este planeta en regencia pero como veremos al estudiar los planetas urano no puede encajar en acuario este signo pertenece al mundo cabalístico de formación y dentro de este mundo corresponde a la etapa de creaciones por ser el segundo signo de su elemento ahora vemos Géminis Géminis es el signo doble o común de aire el BAF de su elemento y el BAF de los signos comunes representa el estadío de exteriorización de las ideas realizando las mismas funciones en su elemento que Sagitario respecto al fuego y Pisces respecto al agua casualidades, casualidades en Géminis la mente después de haber llenado su espacio humano interior induciendo al individuo a funcionar de acuerdo con sus leyes trabajo correspondiente a acuario salta al exterior e induce a la persona a estructurar el mundo de acuerdo con la ley del pensamiento el trabajo de los Géminis sería grandioso y sublime si estuvieran llenos, entre comillas de la divina ley porque la proyectarían al exterior y el mundo sería un paraíso pero como ya dijimos al hablar de acuario que muy pocos han alcanzado el ideal del signo y si en acuario que era la etapa de interiorización no se ha alcanzado es evidente que Géminis no podrá exteriorizar lo que no tiene el Géminis elevado es un portador de libertad de orden, de trascendencia cuando habla, cuando escribe los que lo escuchan, los que lo leen sienten que cada órgano en su interior se pone en su sitio que todo funciona con normalidad en ellos que la salud se restablece que la alegría brota en la mitología Hércules es el ilustrador del hombre Géminis y en su historia vemos como restablece el orden por doquier perturbado hasta en un holocausto final endosarse la túnica de todas las perversiones y arder en el sagrado fuego del deber cumplido el Géminis más convencional proyecta al mundo lo que el acuario guardaba para sí de modo que si el acuario es un especialista en la justificación de sus estados pasionales el Géminis que vuela abajo será el predicador que dará a la sociedad razones científicas entre comillas que le permitirán equivocarse sin ser consciente de estar obrando mal como el impulso que recibe del signo le lleva a convencer a los demás es natural que utilice los medios de comunicación social y que se le encuentre a menudo en la prensa la radio y la televisión la profesión de periodista es típicamente geminiana como la de publicitario y representante de comercio que utiliza la palabra para convencer los aspectos disonantes sobre este signo pueden obstaculizar el proceso digestivo de las ideas o sea su exteriorización el individuo no consigue entonces traducir en la realidad su verdad interna y rinde un falso testimonio de sí mismo y por lo tanto será conocido por alguien que en realidad no es cuando un exceso de planetas se encuentra en Géminis da al que va a por todas siente que nada le es extraño que todo le incumbe y que en todo momento y en todo lugar debe poner la impronta de su pensamiento si no es un fuera de serie será la persona que interviene sin conocer a fondo aquello que toca es el periodista que lo mismo escribe de finanzas que de derecho leyes cine deporte temas mundanos filosofía arte sin saber una palabra sobre las ciencias técnicas y artes de que escribe en el proceso creativo Géminis está regido por Yesod en el zodíaco constituido lo rige Mercurio pertenece al mundo cabalístico de formación y a ese mundo también por ser el tercer signo de su elemento Corazones lo dejamos por hoy vale pues besitos 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 nos amo nos amo nos amo chao corazones gracias 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 Gracias.